Soy una soldrada de corazón yo soy Soy muy feliz contigo y Barcelona Soy una soldrada de corazón yo soy Soy muy feliz contigo y Barcelona Cinco títulos para ti Cinco títulos ganados Por eso sabemos que Seguimos siendo los mejores Contigo, Barcelona De corazón yo soy Vivo feliz contigo y Barcelona Somos la envidia de los que van atrás Y por eso seguimos Vivimos por siempre Sin duda, somos los mejores Cinco títulos ganados por el mejor equipo del mundo Cinco balones de oro por el mejor jugador del mundo No cabe duda, somos los mejores Sí, 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 por eso vivo feliz Pero contigo yo siempre, yo viviré Si soy feliz, pero contigo, si no no, no soy granada de corazón Yo soy, soy muy feliz, contigo mi Barcelona, si Soy muy feliz, contigo mi Barcelona, si Pero contigo, contigo Oh 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 ¡Viva el Fútbol Club Barcelona! Un saludo para todos vosotros y a seguir disfrutando de lo mejor del Fútbol Club Barcelona. Saludos y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.